¡Abrino a mi! ¡Hira! ¡Vamos! ¡Que no van los gritos! ¡Vamos a liberar nuestra alma! ¡Viecemos al suelo! ¡Esta madre venimos a dejarles todo en nuestro corazón! ¡Sin guardarnos nada! Que esta noche sea inolvidable y que la embateva que nos resulte mejor para siempre. Haga un honor por la juventud que está presente y también por los que ya se fueron. Soñamos tanto este momento en nuestra noche de ausencia. Que volviera a ver a nuestro fiel y el niño que le puede cantar nuestras canciones. Que viva la vida, que viva el amor, somos afortunados por el presente que hoy nos llegará a esta noche. Hermanitos, que gusto estar con ustedes para reivindir juntos aquellos sentimientos que unieron por su mis para siempre. Disfruten como lo haremos nosotros, es el limbo, amor y alegría. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!